El próximo día 20, el último álbum de los Biggie saldrá al mercado en todo el mundo. Barry, Robin y Morris han dicho esta tarde en Sevilla que no son orgullosos, que hacen la música que les gusta y que sus canciones van dirigidas a todo tipo de público. A finales de este año, este grupo musical, que cuenta con tres generaciones de fans y que ha vendido millones de discos en todo el mundo, ofrecerá un concierto internacional cuyos fondos serán para los niños de Bosnia. Los tres hermanos tienen previsto además que los beneficios de las ventas del disco Blue Island, una desgarradora canción de su nuevo álbum y escrita para los niños de Bosnia, sean también donados para aliviar a las inocentes víctimas de la guerra civil. Este es el videoclip que promociona su último trabajo, el número 30, Sainz, Yersen y Rizzi. ¡Suscríbete al canal!